¡Muy bien! ¿Por qué voy a andar saltando por ahí? Desde luego la gente, por lo que se oye, no tiene confianza, nosotros tampoco, ¿eh? Acaba de pasar a uno por aquí diciendo, si sé perfectamente que vais a perder, pues la llevas clara, majo. Nos ven parrandistas. Son así en el pueblo, o sea, nos gusta tocarnos... Sí, son bastante cizañeros, nos meten bastante cizaña. Porque saben que bajo presión funcionamos mejor. Te le he visto a ti grabate, te le he visto a ti grabate en chile, maje. Está buen chute, maje, eh. ¿Qué se tuve? Dizolmaco, arrantzali, eh, beticu, eh. Lentxarzo, doentxarro, eh. Begira, me falla haciendo, si, eh, bulto. ¿Querrubes? Kaue la leche, Lomi. Usted la riquez, tíez, va. A ver, está ese becho, niño. Asco falta ya, tío. Tú que buscan a bebe gorda, co. Cabro, oye. No creo que Miguel y se vaya a desenvolver tan bien como nosotros en el agua. En el agua somos peces, así que si vamos al agua que tengan cuidado. Desde luego, como me gane uno que yo sé, igual lloro y todo, eh. ¿Quién? Uf. A ver si apierta. Migueli. Pues sí. Estos ojos están motivados. Estos ojos vienen de motivación. Migueli, de fondo se escucha. Migueli, llorón. Tu culo campeón. Lo que quiero es intentar demostrar algo más de lo que puede demostrar Enar. Tenemos que ganar y todo. Tiene que mantener. Y ahora sí que le pasaría a Corta porque, claro, Corta ha ganado todo, yo he ganado todo. Y ahora te toca. No, no me vendas. No me vendas. No me vendas. La pierna sin llevar cazados. Hombre. Hay que ganar y luego ya. Hay que ganar, por supuesto. Pero hay que ir con motivación positiva para ganar. Claro. Así nos han enseñado toda la vida. Los entrenadores, antes de una competición, lo principal es la activación. ¿Pa' tanto va a ser o qué? ¿Pa' tanto va a ser esto o qué? ¿Que va a huele a leche? Yo me voy a dar cremita de sol. Venga. Que nos vamos a quemar. Venga. ¿Nos movemos todos un poquito? ¿Palante y para atrás aquí un poquito? No va a huele. No va a huele. Ganar, ganar, ganar. Ganar, 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 ganar. Venga. Vamos a hacer ganar, ganar y ganar fuerte. Gracias. Vamos a repetirlo. Con 56 años. Vamos a repetirlo. Con 56 años. Ganar, ganar, ganar. Con 56 años y haciendo estas cosas. Vamos, a ver. Venga. Pero ganar, ganar y ganar fuerte. Ganar, ganar y ganar. Ganar, ganar y ganar. Ven. ¿Por qué nervios? Nos lo vamos a pasar de puta madre. Un poquito. Pero en lo justo, un poco. Es como ir a hacer puentín y cuando vas a pasar la barandilla, ahí es cuando vienen los nervios. Pues es lo mismo. Ya no hay vuelta atrás. Práctica, este cuarto era para que comience todo así. He estado el que más tranquilo, ahora me empiezo a poner nervioso. Ahora, 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 ahora me tiemblan las piernas. Me tiemblan las piernas. Ta, ta, ta. Ta, ta. Ta. Se, se.